Los órganos del Estado mexicano tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad democrática. De ahí que el Senado de la República haya aprobado por unanimidad nuevas reglas que tienen que ver con el funcionamiento del Senado vía digital o a distancia. En el Pleno, en las comisiones y en las comparecencias de servidores públicos. La nueva modalidad que se aplica en el Senado de la República podrá garantizar, por un lado, siendo actividad esencial, realizar nuestro trabajo constitucional y, por el otro, mantener los controles de seguridad sanitaria para que no haya contagios en trabajadores o en algún legislador o legisladora. Lo más importante, sí, es seguir trabajando por México, pero también la vida y la salud.